Justo que pensaba en Bosnia Caí muerto Le dio al pequeño Dios el centro gris de la misma Solo sé que no sé yo A quien duerme Quizás no sea yo A quien duerme Que le dio al pequeño Dios el centro gris Que ahora ves algo en mí que no detestes Música Que solo y triste voy a estar en este cementerio Que coloras no faltan Embrado Música 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 de amor y herida de sangre Carlos Guita Botineta